¡Hola! ¿Qué te pasa? Aquí estamos con una placer de Pokémon Púrpura Y después de tanto tiempo ya no sé ni cómo se juega, ya verás tú, va a ser gracioso esto Va a ser cuantos buenos, trambólico Entonces a ver, yo recuerdo, bueno me dejé en una nota más o menos lo que tenía que continuar Y era en el bosque este de Genzo, creo que se llama Genzo A ver, en el blog de notas ponía Genzo Luego para que se llame Manolo, ¿sabes? ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo? Hay tanto tiempo y la misma ropa ¡Ay cochino! ¡Eh! ¿Qué pasa, Caritas? Kael, tío, es que nunca me acuerdo, bueno no me acuerdo ni de... Señor directo lo llama, bueno, ¿qué pasa, Kael? Veo que ya has captado cómo va la cosa ¡Ah, sí me gusta! Ahí, ahí, la verdad que... ¿Para qué vamos a intentar luchar contra esto? Y ahora rebobinemos Como te iba diciéndola otra vez Puntito, puntito, puntito ¿Qué otra vez? Me acoplea esto de la operación Stardust para aclarar dos cosas Puntito Me suena muy yoyos eso de Stardust, tío, te lo digo en serio Muy yoyo La primera porque se están liando tan parda los... Porque la están liando tan parda los del Team Star Y la segunda porque a la que alguien se une a ese grupo Ya no pisa el aula ni por accidente Puntito Oye, ¿para qué? Vamos a ver De fiestuki siempre, madre mía En cierto sentido se podría decir que Kaseopea y yo estamos en la misma onda Eso suena un poco raro, pero bueno Aunque en su caso veo cierta obcecación con disolverlo, sí o sí Como cual azucarillo Sí, no sé Yo más o menos tengo entendido que tiene algo que ver con ellos, así que Pero ¿sabes una cosa? Toda esta movida me ha permitido acercarme un poco más a ellos Hablando se entiende la vasca, Dios santo bendito Como dicen por mis lares Nada como pararse un rato a charlar Joder, la vasca, tú Tranquilamente para ver por dónde van los tiros Puntito Ay, Dios, Kael Como se nota que eres viejo uno, hijo mío Pero aún necesito más información ¿Ah, sí? Wow, increíble Por eso quiero seguir hablando con otros miembros del escuadrón del Team Star Ah, sí ¿Por qué me cuentas esto? La verdad es que lo veo bastante innecesario Así que ya sabes, cuando quieras ir a por otra de sus bases Cuenta conmigo Nos vemos Bueno, voy a prender fuego la que tienes justamente detrás ¿Qué cojones? También el tío se podría haber puesto un poquito más en el camino Y no aquí en medio de la nada Ay, tengo una gana de deshacerme de este equipo Ay, es la evolución, ¿no? Ay, yo no me acordaba del diseño, ¿eh? Pero para nada me acordaba Es verdad, que era como un monito así con... Que le caía el veneno del dedo y se lo chupaba, ¿no? Y pintaba con él y eso La que lío también te digo el Pokémon, ¿eh? Para luego, sinceramente, para ver luego que todo el mundo sudaba tres pollas de este Pokémon Que tampoco me extraña, la verdad A veces hemos dicho, es más feo que un frigorífico por detrás O sea, que cuando algo es feo, feo, feo Por lo general la gente no lo quiere, aunque esté mamado perdido Ya ha pasado con Pokémon Que son más feos que feos que hipio y nadie los quiere Tiene que haber un conjunto de cositas Que esté chulo y esté mamado Aunque bueno, en el meta También te... Yo creo que Graf le queda bien Grafi Que estaba pensando, digo Es que Grafa, tío Grafa suena... No sé Como el puto orto Digo, Grafi suena un poquito mejor Ay, por Dios Este no es el mamado que me... Vete a la puta mierda Te lo juro Zorua, es que te lo digo de verdad, eh Estoy hasta en los cojones de ti Te lo digo en serio Ya es la tercera o cuarta vez que me haces esto Cacho, hijo de la grandísima Ah, vale Y voy a decir Es que ya ni me... Es que ni me voy a alegrar Digo, espérate Es que el cabrón me vuelve a salir Es que vuelve a salir Como si no lo viera Dios, que asco de puto Pokémon Es increíble Cuanto más necesitas encontrar el Pokémon para capturarlo Y menos sale, obviamente Más es un Zorua Zorua Hostia, puta Que me revienta eso Tío, puedes dormirle Pero qué... Pero cuánta probabilidad tenía Ibnosis Para que falle tanto Principalmente lo estoy diciendo What? Ah, eso... Ah, eso confunde Ay, la noche me confunde Aunque parezca que esto son las 3 de la tarde Que por cierto No sé qué le pasa a esta zona Es horrible, tío Es horrible En rendimiento, eh Digo Es horrible, tío Es horrible Porque claro Es que conociéndome más o menos ya Como hago los vídeos Y aparte Por lo general También me quedo callado en esos momentos Para saber Bueno, más que para saber Para facilitarme la edición Es que hay muchísimas Bajadas de frames en este bosque Es como que se juntan las Las hojitas Con demasiada Ah Vale No sé qué Ay, que no estoy centrado Si es que ya A chipacha A chipacha Ya verás Voy a matar a cosas que no debo matar Como si no lo viera Tío, si te hago un tierra temblor Es que yo creo que es que te crujo en 3 No debería de aceptarle Aunque vamos Como siga Ay Vale Bueno A ver Bueno Lo importante es que no ha muerto Vale Ya está Es lo importante Ya está No pasa nada Casi lo mando para el otro barrio Lo normal En Pokémon Lo más normal del mundo Y más Si soy yo el que lo controla Obviamente Es como si Le dejaras un mono a un tanque Lo mismo Uh, qué rapidez Yo creo que directamente Si hubiera dejado de tirar de hipnosis Esto habría terminado hace dos años antes Qué barbaridad, tú Siniestro Hada Sabía que era Siniestro Pero lo de Hada Ay, lo podría haber llamado Imp La verdad Joder Sí Además es que Yo creo que está inspirado en ellos Sí, totalmente Claro Yo Sí, sí, sí Ay, por Dios No sé Me resulta como No sé por qué Me resulta como muy bonito Me resulta como muy bonito No sé Se le ve muy bien O es cosa mía, tío Es que no sé Llevo un rato flipando Y digo A ver, espérate Es que estoy Estoy tonto perdido ¿Cómo va esto? No, pero se ve como demasiado bien el Pokémon No, no Es que estoy yo Enparanoiadísimo No sé Es como que lo veo así Como con terciopelo No sé También hay que decir Que cuando un Pokémon Tiene una mayor resolución Y detalles Texturas Etc, etc, etc Que el entorno Hace que contraste más ¿Sabes? Porque ahora mismo Es como si estuviéramos jugando Al mínimo De los gráficos En el mundo Ala Ya subió otra vez Qué poco rendimiento Le estoy sacando De verdad Para ser un Pokémon Te me recomendaste Y si decíais Que estaba mamado Porque me hace gracia La verdad A este le voy a llamar Venom Y al otro Venó, tío Voy a tomar por culo Porque lo he visto en el mapa En el mapa Lo he junao Sale por ahí Ay, por Dios Qué feo Que es el hijo De la grandísima Pú Dios Es feísimo Ah, bueno, claro Ah Yo creía que al ser agua y tal Digo, pues a lo mejor no La electricidad no afectaba No, no O sea, no preguntéis O sea, no O sea, la tierra, perdón No preguntéis, la verdad No preguntéis Os he dicho que no preguntéis, coño Esto no debería de reventarle Vale Pues al final Me está viniendo súper bien Sandy Para capturar a todo de aquí Está bien O sea, está Está genial Y además que la mayoría De los Pokémon que hay por esta zona Como que no me afectan ¿Sabes? Quitando por el mero hecho De que me cago en la leche Todo lo que sea psíquico O fantasma en este juego Está condenado a ser violado Tío ¡Ole! O sea, ¿qué Pokémon no tiene Un ataque siniestro, tío? Es que es lo raro Ahora lo raro Es que un Pokémon Tenga un ataque normal Pero lo normal es ahora Ah, es eléctrico solo ¿En serio? Uf Es que es feo Encima no es agua ¿What? Está convencido De que sí que era Uy, esos frames Que se van A la virula Se van Bueno, estoy acostumbrado Ya en esta zona Sinceramente Bastante acostumbrado A mi pesar Vale, sí Y me decía Es que he visto antes A un entrenador Por ahí por el fondo Y digo Pues es que aquí Piedra, hoja De repente ¿Sabes? O sea, yo es que Te juro por Dios, tío ¿Qué árboles tan coloridos? Pues son básicamente Pintados por el mono Mierdas ese ¿Sabes por qué son tan coloridos Los árboles de por aquí? A ver, sorpéndeme Ah, no Ah, bueno, sí Te lo dice cuando le derrotas ¡Ay, Berta! ¿Por qué te explayas tanto? ¡Oh! No, en serio Está este Pokémon aquí Bueno, como para no estar, tío Este le gusta muchísimo A la gente Lo raro sería Oh, oh Lo raro sería Que directamente no estuviera Madre, mi Mimikyu Buah Yo En cierta forma Yo sé que Nintendo Lo hizo Disfraz ¡Guau! Hostia, qué guapa la pasiva, ¿no? Es que Es un escudo o algo así Hostia, qué chulo Hostia, hostia, hostia Yo no sabía que tenía eso él, ¿eh? ¡Ay, qué guay! Bueno, lo que iba a decir Que Estoy convencido De que Nintendo Sabía que iba a triunfar El puñetero Pokémon Pero Lo que sí que estoy convencido Es que no sabía Que iba a triunfar tanto Que iba a pasar algo así Como Gondito, ¿sabes? Con el rollo de los peluches Y todas estas cosas Es que Ahí mi Mimikyu es con un traje De todo tipo, tío Y le funciona Que es lo peor Le funciona Vaya No hay color entre tú y yo Hijo de la grandísima ¿Pero si me ibas a explicar Lo de los árboles? Ahora tengo dudas Ahora tengo dudas A O Vale Esto no me lo esperaba Bueno, la verdad es que Me importa un poco Tenerlo no evolucionado Porque ya tengo la evolución Que me costó lo mío capturarlo Pero lo pude capturar Barrera espinosa De los monteros Ah Vale Está curioso Pero la verdad es que no Para qué Ni me voy a molestar Es que una vez Venza A Genzo Ya directamente A tomar por culo Equipo ¿Qué Pokémon es este, tío? ¿Y por qué hay tantos? Pasimian What the fuck? No, es que no lo he visto En mi puñetera vida Por eso me está sorprendiendo Mucho, tío What the fuck? Ay, mi madre ¿Qué será de? Seguramente será de alguna versión Que yo no he terminado jugando Porque como la mayoría De los Pokémon Que cuando los veo Digo Hola, qué guapo es esto Y da la casualidad De que las veces Es justo del Pokémon Que no he jugado Para no variar Y no será porque No los ves ni poco En internet O en vídeos O lo que te dé la gana Pero yo juraría Que esta mierda Yo no la he visto Por ningún lado Y ahora es ultra mega Meta Uno de los mejores Pokémon del universo Y pues me parece Correcto, amigos Pero Pues menos mal Que soy tipo fantasma Porque si no Ahora mismo Estas gilipollas Se nos suicida En la cara Madre mía Es que se nos embola Hay gilipollas Han de que darle Derribo ¿Tú estás bobo? ¿Tú estás bobito? ¿Por qué es que abrimos? Aunque bueno Paliza Como paliza Me pegue Más de una hostia Andamos Lo que pasa Es que se queda Todo el rato Como a uno Tío, ¿qué probabilidad Tiene hipnosis? Porque falla Más que una escopeta De feria A ver que lo entiendo Es un ataque Bastante mamá Si duermes Y todo el rollo Vale, vale Que venga Que sí Pero tío Es que falla Un montón Es que ya lo estoy Echando por echar Qué barbaridad Ya empezó Ya está aquí Eso subió Un huevo El ataque ¿No? Bueno A ver si lo dormimos ¿En serio? Es que voy a terminar El puto gameplay Y no voy a conseguir Dar un puñetero Hipnosis ¿En serio? ¿Cómo falla tanto Esa mierda Tío? Ahora tiene Un 5% De probabilidades A ver Pues fácil Podría tenerlo Fácilmente Fácilmente Además Es que fuera broma De los estados alterados El dormir Es uno de los más tochos Quieras o no quieras Te da demasiada ventaja En un combate Los demás Aún tienen sus impedimentos Y sus cosas Pero tampoco Aunque vamos Congelar Más o menos Es lo mismo Y yo juré Que se aplica Más veces Que el hipnosis De los cojones ¿Eh? Yo no sé No me acuerdo Ahora Qué Pokémon era Que utilizaba Prácticamente El 80% De los ataques Que utilizaba Con ese Pokémon Te lo juro Congelaban Tío Y era una cosa Que Yo flipaba Y sinceramente Hasta que se descongela El tío Pues muchas de las veces No le daba tiempo Ni a atacar Te puedes puto Capturar Porque eso Resistís tanto Yo no entiendo Esta es la parte Que no me gusta De Pokémon Me da mucha pereza Y eso que estos cabrones No te ponen Trabas Ni impedimentos raros Como otros Que se te escapan Que si Ay Dios mío Ahí ya sé que directamente Te entran ganas De cortarte los witties Aleluya Pasimian Madre de Dios Lo que ha costado Por Dios Por Dios Relajo ¿En serio Ha aprendido eso El Pero Es el que creo que es O Si 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 Vale Este básicamente Este ataque Es el que tiene El Pokémon Unite ¿No? El de relajo Que se tumba así de lado Y se empieza a curar Que viene muy bien Sobre todo al principio Eh Yo que sé Que manía Con ponerle Y A todo Tío Pero bueno Suena mejor No sé A mí me suena mejor Ala No tiene evoluciones Ni nada Joder Lo que me faltaba Porque no te pidas Por donde has venido Eh Bueno Ya empezamos con la educación La educación ante todo No Tengo que ver al jefe Del grupo veneno Como sea Llévame ante don Genzo Ves Ves Yo apunté bien Y dale El mismo nos ha pedido Que no dejemos pasar a nadie Que no forme parte Del equipo Star Vaya por Dios Se está jodido niño Niño mierda Así que largo Eh Pero como puede ser Que un niño Te pone un uniforme Tan planchado Tío Que poco realista Es este juego Y yo te digo Que no pienso Moverme de aquí Hasta que te haya Podido hablar Con don Genzo Claro que sí Tú insiste Tenía que venir El plasta A darme De turno A tocarme las narices Puntito Soy yo en otro rato Un bicho de estos De moneda Por algún lado Parece Que alguien está Teniendo una discusión ¿Qué quieres hacer? Pues meterme Como siempre Intervenir Obviamente Si es que este tío Se mete en to ¿Eh? ¡Hala! Otro más Éramos pocos Y perió la abuela Madre de Dios Te juro que yo En los diálogos En este juego Siempre nos toca Los nomatos Tragar con todo Obviamente Hay que chupar Hay que chupar mucho Para subir Un momento Señor recluta ¿Este de aquí No es Caritas? ¡Oh! ¡Ya soy famoso! ¿Caritas? ¿El que busca bronca? El mismo El mismo Que calza Hazme el mismo No me lo puedo creer Vale Te lo dije Miércoles ¿Y hará qué? Pues Básicamente Vas a pelear Contra mí Ayer estuvimos jugando Hasta las tantas Seguro que Todos están durmiendo A la mona ¡Hostia! ¿Cómo me sepo yo eso? No te preocupes Yo lo entretengo Mientras tú vas a ¿Cómo? ¿Despertar a los demás? Pero niño mierdas ¿Qué es esto? ¿Y por qué iba a fiarme de ti? No te queda otra también La verdad ¿Eso? ¿O te enfrentas a mí? Si la base queda desprotegida Don Genzo correrá a peligro ¡Ah! Supongo que luego Nos explicarán un poquito más Pero hasta ahora A él le debo mi vida Es mi benefactor Mi camarada Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Relaja, tío Y cuando un hermano Se halla en un brete No Uno Ha de armarse de arrojo Y acudir al rescate Sí, lo que tú digas Lo dejo en tus manos Entonces Sí, la verdad Que yo digo lo mismo Lo que tú digas Sí, sí, sí ¿Te puedes callar? Por favor Si os asiento Y ponerte en el camino De miebre Habrás de Vértelas con un servidor Viltruan Pero bueno, tío ¿Por qué hablar raro? ¿Qué te pasa? ¿Te diste un golpecito En la cabeza? ¡En guardia! Va, venga Pero va a tener Pokémon de veneno Puede ser que tenga Otra cosa Bueno, igual que de los casos No creo que me dé problemas Creo Y me suelta también Pokémon de veneno Madre mía ¿Vais a palmar todo? A mí me hace que decirlo La música del Team Star Me parece Vamos a la polla Bueno ¿Qué viene? Ah 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 ¿Por qué tenía yo el recuerdo De que reserva hacía daño? Es verdad Que no lo hizo Joder Si además no lo hizo una La rata esa Que casi me revienta Sin parar Tío Una rata Es una ardilla Más bien Si no recuerdo mal Fue además la parte anterior Lo que pasa es que Como dejé O sea Grabé tanto de seguido Y luego lo dejé Tanto tiempo Eh No sé qué porongas Es eso Pero supongo que es de veneno El caso es que Como es Pokémon Tampoco pasa nada Si fuera un juego de Ah Si se llama el mono Ay por Dios Me va a dar pena esto Pero bueno Ay Dios Sandy No Ahora lo confundí Ah no Ay me cago en mi puta suerte Por favor Pégale una leche Aunque sea adorable Le da igual Revientalo Clávalo en el suelo Por favor Please Olé Es de mi niño Ahí está Morido por dentro Así me gusta Nada de sentimiento Los sentimientos Solo traen problemas Me gusta la palita Que tiene clavada en la cabeza Que por cierto A qué nivel evoluciona esta mierda Porque me gustaría evolucionarlo Antes de soltarlo Donde manda Samurai No manda niña de medio pelo Bueno Bueno la verdad Que los diálogos Siempre con los líderes Esto siempre es una mierda Muy grande Don Genzo Lo siento Nada No te frangeles Caritas Estás bien Después de aplastar De todos los Pokémon Vamos En la gloria Estaba montando guardia Alrededor de la base Cuando percibí De repente Un alboroto De modo que decidí Venir para comprobar Que todo estaba en orden No ves que está llorando el niño Ah Has perdido Has perdido refuerzos ¿Dónde está tu honor? Que refuerzos ni que polla Si esta gilipollas nunca pelea Nunca hace nada Bueno si Darme la chapa Este chico es Un alumno de la academia No parece Formar parte del Team Star No No lo soy Pero Don Genzo Es mi camarada Y se halla en apuros Bueno Tengo que hablar con él Sea como sea Si no Puntito 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 Si no que hijo Si no que Si no que Parece que tienes Tus motivos No la verdad que A ver Que no lo explicarán ahora Pero sus motivos tiene Voy a tener una pequeña charla Con él Tú adelante Adéntrate en la base Caritas A reventar Se ha dicho Bueno Kali Me explicas que haces aquí No te preocupes Que vengo de buenas Joder Este hombre también habla Con mucho niño Estos hospicios Meca Rotom tom Rotom tom Veo que has logrado Pasar la guardia Bien hecho Joder La verdad que El tío ha pasado Despertar a sus compitrenos Y me he tenido que enfrentar A un niño Así que esto no tiene mucho mérito Esta es la base Del grupo veneno Del Team Star También conocido como Escuadrón Eh Que es eso Tisi 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 ¿Se pronuncia? Su jefe Genzo Es todo humanita Si se ocupa de diseñar Los trajes del equipo Ah o sea Que todos los trajes De Un tipo bastante peculiar La verdad Su comportamiento Puede resultar Un tanto errático Bueno Que está mal de la olla Vamos Pues no sé Cómo responderá A la declaración De guerra Que le hemos enviado Nos va a hacer un traje Te imaginas Buah Increíble Encárgate de debilitar A tantos Pokémon Como puedas Hasta que Genzo Decida Aparecer O sea Es la misma prueba Siempre Toca el timbre Cuando estés preparado Para empezar la operación Buah Nací preparado Tronco Es hora de reducir El escuadrón Tiz A polvo cósmico Porque se llama así Es impronunciable Tío Yo vamos Yo creo que es Tiz Pero yo que sé ¡Oli! Ah pues es verdad Aprovecho Y así directamente Empiezo desde aquí Y me ahorro muchas cosas Que me han partido la cara En el puñetero líder O sea Ha sido una cosa Que no me esperaba para nada También te digo Que me cago en la leche Tío Los mamán demasiado Cosa que me alegro Porque oye Un poquito de reto Bueno Es que hasta se desincroniza El sonido tío La virgen Joder Es que lo que le faltaba A este bosque tío Que también lloviera ¿Sabes? Madre mía El slow motion chaval Uuuuh ¿Veis? Es que Que se vea feo Me importa una mierda Porque Las cosas feas Que juego a lo largo de mi vida Es que Es que es para darme Con un palo ¿Vale? Pero tío Ya cuando baja el rendimiento Hasta eso de los frames y tal A mí ya me toca las narices Porque me marea Me marea tío Es que me marea Muy fuerte Muy duro además Pero bueno Lo que estaba diciendo Que me han partido la cara O sea No me esperaba yo Que fuera tan fuerte Así que Como es de noche Y hay pokémons Alrededor de la base Que son nuevos Pues he decidido Venir a por ellos Básicamente No tiene más ¿Vale? Entonces así ya Directamente corto Todo lo anterior Y a tomar por culo Luego ya Cuando capturemos Y todo el rollo Y con una estrategia Un poco más establecida Iremos a por el líder Más que da Porque entre que me fía Me ha pasado algo Más o menos Como con el líder De la ciudad Esa Joder Es que eran Tipo normal ¿No? Los de tipo normal Tío Que me fíe muchísimo Y gané Porque tenía Bastante nivel Pero Joder no Esto no quiero No Hombre de Dios No quiero esto Hace el favor Como el del gimnasio De tipo normal Que me pateo la cara Básicamente por fiarme Pues este es más de lo mismo O sea me fíe Y hice cada cagada Que tela tío Joder Pues hombre No salen tantos Como uno puede esperar ¿Eh? Sinceramente Bueno Ah y eso sí que lo hace La primera ¿Verdad? Esto es la mierda Ay Y no si es de los cojones No sirve para nada Ala Lo que me faltaba a mí Joder Tiene una pinta De que esto se va a alargar Innecesariamente Oh no me Se ha despertado No me lo puedo creer tío Venga vale Oye mira Joder Es que encima Es más rápido que yo Con todo Que es comida ¿Me lo puedo llevar Al gimnasio? Buah seguro que hace mucho más Que los pokemon Que me he llevado Bueno y que me voy a llevar Es que de verdad Hay Pokemons en mi equipo Que es que no hace No aportan nada tío No aportan nada Y yo me lo metí Con el Con la idea De que aportaran Más o menos A Hostia pedazo de ataque No Pero es el Tipo Oh Vale Oh y encima Tiene mucho más Vale Perfecto No no me gusta Me gusta Lo que pasa Que no lo voy a Ya sacar provecho Va a ser que no Pero bueno Ahí está el pokemon El pokemon Con su ataque Y sus cosas Claro Bicho veneno Tu puta madre Asqueroso Dios Lo que me ha costado Capturarte Ala Lo que dije antes Porque soy gilipollas Gilipollas Ante todo Madre de dios Que tanda de pokemon Con la tontería Tú Hostia Vale Uy casi me atropella El tío este por detrás Joder Es que me Ay Por querer correr Para que no me atropelle El otro tío A ver Porfa please Te puedes largar A tomar por culo A ver Si me deja huir ahora Claro Ay Aleluya No es que a veces Tío se resisten O sea Dicen que no te vas A ningún lado Es como el chapas Que te puedes encontrar Oh coño Lo tengo más delante Madre mía Es una polla Y me folla tío Ala El idji El idji boy Joder mía Que es feo el pokemon De los cojones Me da miedo Es que si le hago Hostia Aunque también Tela Menos de ataque Le acabo de hacer Esto va a ser mala idea Bueno No creo que le vaya a pegar Cinco veces No Espérate ahora por hablar Uy Bueno A ver Una más No me habría venido Tampoco mal Me habría ahorrado Muchas cosas Pero bueno Venga va Te lo compro Te lo compro No pasa nada No pasa nada Hombre No pasa nada No entiendo Porque hay algunos Que se capturan Sumamente tan rápido Tío O sea Es como Es como insultante ¿Sabes? En plan ¿En serio? No vas a dar mi guerra Ni nada Te cuesta 15 millones de años Encontrarlo Para que luego Se deje capturar En En dos segundos Tío La verdad Que le quedaba Mejor Morg Sí Le quedaba Mejor Morg Suena más así Como nombre de troll Y eso Bueno Da igual Si total No lo voy a tocar En mi vida Hola Let's go Al menos la música Hay que decirlo Suena De putísima madre Tío Y otro puntazo Es que no hay que hacer La prueba del principio Dos veces Yo creía que cada vez Que te derrotaban Tenías que hacerla Tío Y no hace falta hacerla Eso Me ha gustado muchísimo Las cosas Clarinetas Y cuando hay algo Algo está bien Está bien Me gusta Me gusta Pero bueno Este sistema Que tiene Como ha planteado Iba a decir Mazmorras Ay mi madre Los gimnasios Y tal Sí que debo decir Que no me ha gustado Nada Porque a mí me habría gustado Hacerme todos Y cada uno de los gimnasios Con mi equipo Pero bueno Es lo que hay chico Tampoco vamos a darle Mucha vuelta Lo bueno es que lo hemos pillado A tiempo Y con un equipo Un equipo Y subiéndolo al 30 Podemos hacernos Todas esta zona Del principio Y ya está Luego tenemos Tenemos un serio problema Porque tendré que hacerme Un equipo Para un gimnasio De nivel 17 Y un desafiante También Dentro de nivel Me parece que es Nivel 20 O por ahí Que ese probablemente Iremos con el equipo Arrasador Y quemaremos Echaremos Nepal Por todos lados Ya toma por culo Una mierda Me hago yo un equipo Para un nivel 17 No estoy tan mal Chicos Joder Bueno mira También ayuda un poquito Que el hecho De que me meta Esa hostia Y no me pegue crítico Ayuda bastante A la cosa Pero tío Yo esperaba Que quitaras Un poquito menos Dios santo Bendito Se viene otra vez Derrota tío No es que Lo que me sorprende Es que está Jodidamente difícil Esto con la tontería Pero tío Lo sigo diciendo La música me suena Muy Splatoon Es que es muy Splatoon colega No lo sé A mi esa sensación Me da Vale Ahora lo debería De aguantar bien Vale Bueno pues al menos El primero Lo hemos bajado Sin bajas Yo creo que Lo podemos dar Por worth esto Pasa que el problema Es que Sandy Y el sapo Son los Dios es que Ese Pokémon Es muy tocho tío Pero a ver si Lo puedo bajar Un poquitín Un poquitín tío Con la arvesta La arvesta Perdón Es que el problema Luego también Es que es más rápido Tío Es que bueno No sé si será más rápido En principio Si le hago Vale Sí Menos mal que lo hice Menos mal que lo hice Menos mal Porque a ver Yo por si acaso Lo voy a hacer otra vez Porque lo otro A ver La probabilidad De que lo queme Es un poco Vale Ya soy más rápido Vale Bien 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 La verdad Que luego me viene bien Si es posible Claro Tener más velocidad Que el otro Aunque lo veo Muy improbable Vale Segundo Y sin ninguna baja Esto está saliendo Muy bien Tío Vale 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 El Moong De los cojones Dios Pedazo de arma letal Tío El problema es que Vamos a aprovechar Voy a aprovechar A este Es que si saco cualquier otra cosa Me lo va a tumbar Tío Mismamente Sí la verdad Que no creo que le quites mucho Pero Ah mira Eso que se lleva Más que nada Porque es que si me Pongo a sacar Pokémons y tal Me va a llevar Guardazos de De regalo Y tampoco Y tampoco Me hace ningún bien Mantener eso dentro La verdad Dentro del equipo vivo Quiero decir Aunque bueno Si que me habría venido bien Para el último Claro Porque no deja de ser Acero también Uy Va a decir Espérate que este nos revienta Venga Vete a tomar Por el culo Tío ¿En serio? Hijo de la grandísima Claro Es que me he olvidado Claro El coche A ver Aparte de afectarle Igualmente la tierra Y tal También afecta el fuego Porque no deja de ser De acero ¿Sabes? O sea Se me ha ido Completamente la bola En ese sentido Eh Además podría haber Sacrificado Alguno de los de arriba Pero es que me lo mata También de un ataque Así que tampoco Creo que pudiese hacer nada Es que no sé Me hace como un Quemarrueda O algo así Se llama el ataque Me lo guay Eso tenía antes Así que da igual A ver ¿Puedes hacer algo Que no sea esa puta mierda Una y otra vez Tío? Te lo agradecería Si Puedes hacerme el favor Claro Joder Pero es que no me quita Cada vez menos O algo Y dices Bueno va Luego los dos ataques Me lo aguanto Me lo tanqueo Con el pecho colorado No, no, no No, no, no No hay No hay tanque Que valga Amigos No hay tanque Que valga Ay, por Dios Eh Yo creo que lo puedo aguantar ¿Eh? ¿O no? Si no lo aguanto Me da igual Es que Es que paso de estar ahí Tirando pociones Sin parar Que me toca también Las narices Hacer algo así A ver Este debería de aguantarlo Bastante bien Tenía que haber sacado A lo mejor Al Croagunk Pero es que también te digo Que A ver Mi intención era Reventarlo Con el Seek A ver A ver Para la suerte que tengo Joder Como aguantas El puto Moon de las narices Tío Yo debería de quitarme mucho Pero Quitalo que no está puto Escrito ese Pokémon Tío Es que es una cosa No sé si me da más miedo El Moon O el O el Puto coche de las narices Bueno aquí quiero engañar El coche de las narices Es mucho más potente La verdad La verdad Sea dicha Lo mato ¿no? O sea no creo que te quedes A uno de vida Ni nada Vale Gracias Ala Toma por culo Joder En el primer Enfrentamiento A estas alturas Ya solo me quedaba Un Pokémon Aunque bueno Tampoco es que Tampoco es que vaya Muy brillante La verdad Tengo Se me ha caído A la mitad del equipo Pero bueno Hostia Pero es que me ha sorprendido La cantidad de Pokémon Si tan fuertes Que son Es que me ha sorprendido Tío Para mal Obviamente Pero vamos Sandy Si no creo mal Lo aguanta bastante bien O debería aguantarlo bien Lo malo es que eso Ah baja velocidad Nah pero Sandy No creo que sea Mucho más rápido que él Ni de broma Vamos Es más lento que yo Por las mañanas A ver Por si puedo Bajarle algo Tío Pero es que lo dudo Va a ser más rápido ¿Verdad? Bueno Si es que Luego tampoco es que Le voy a meter Mucho daño Quiero decir Málgame Dios Hasta luego Mari Carmen Si lo que te digo Bueno Este aún Me Cacnea aún me hizo Me hizo carrito En algún sitio Pero el Tinka Tío El Tinka Tú Fue este Madre de Dios Yo creo que no le he sacado Provecho en ningún momento Buah Y es que ahora En menos tío Que barbaridad Buah Pero que mierda Pero si no has hecho Hostia No me jodas ¿En serio? Oh mierda No hagas eso Hombre Que aumentaba la velocidad ¿No? Uff Bueno Si es que Sinceramente No creo que vaya a ser Mucho más rápido Sandy Ni aún Ni aunque se baje 15 veces La velocidad Encima el coche Ese tiene pinta De ser más rápido Que vamos Bueno Al menos le ha hecho Un poco más de daño Nada Me lo mata ¿No? No puedo Nada Bueno Al menos le he quitado Un cachito Que de lo malo De lo malo Que tampoco Es que luego También hay problema No puedo usar Tera cristalización Ni nada Porque Joder Planta ¿Para qué cojones Quiero sacar Tio planta ¿Sabes? En este momento Habría sido cojonudo Tera cristalización De tierra Pero bueno Habría sido Vamos como Por el culo Esto habría sido Buah No creo que le quite Mucho Pero Esto no me quita Vale Hostia Cabrón Pero no me pegues Crítico Joder Que mala suerte Vale Le quito bastante Puedo tumbarlo Puedo ganar Al menos Seamos sinceros Puedo ganar Porque antes Es que Según me iba Tumbando los Pokémon Digo Hostia Esto Pinta mal Pinta chungo Pinta Que bueno Que te mueres Espero no haberme Fumado Tremenda pipa De la paz Porque ahora Me quitará un poquito El veneno Pero tampoco Me va a matar Ni me va a hacer Nada caro ¿No? Por favor Pues ojo Que casi No vamos Para el pozo La verdad Es que Si copa Eso están Para gastarlos Encima estoy viendo Que el otro Que gasté No me lo gasto O sea Que si mueres Te devuelven Todo lo Lo que has gastado Eso está curioso No porque yo juraría Que tengo dos Y yo juraría Que no he cogido Ninguno más Por ahí ¿No? Que no sé Como muchas de las veces No me doy cuenta De lo que me dan Las Pokébolas Y menos mal Que aguanta Hasta tres golpes Si no directamente Yo creo que estaría perdido Nada Si es que No me habría quedado Otra más que cambiar Cosas del equipo A lo mejor incluso Ponerme alguno De los mamados Y ya está Así que tampoco Tampoco me quiero Atascar en el juego Sinceramente Que aparte El juego es muy largo Y tampoco es que apetezca Estar atascado Que aún nos queda bastante Que es lo curioso Joder Y yo digo Bueno Como voy a por los gimnasios Y tal Hago cortecitos Enseño como mucho Los Pokémon que capturo Y tal Y digo Esto Esto yo En 20 partes Me lo he quitado Si 20 partes En 20 partes Que fe tengo De verdad Esta parte por ejemplo Va a ser hiper larga Y Hemos hecho solamente Un líder de mierda A tomar por el culo El biciculo Dios los problemas Que me ha dado Ahora de repente Me saca otro Pokémon más Es que Bueno Si me hace eso Yo me cago encima La verdad Pero el coche Siempre es el último Joder Pues mira Yo no me esperaba Esto de que me diera Tantos problemas También es que Mi equipo no es el mejor Del universo Las cosas Las cosas claras Y tener los Pokémon Al mismo nivel Os he fallado Me ha recordado mucho Ahí al Vendedor de máscaras Tío Al hacer Algo más de un año Hostia Pues es guapete Sin gorro Ruego Me disculpéis Por no hacerlo Facerlo Más A prisa Tuve problemas Oh Flipa chaval Esas botas Son la caña La verdad Que el diseño Me lo me gusta Si mi diseño Está inspirado En el movimiento Nitrocarga Si tenía toda pinta La verdad Este informe Me pega un montón La verdad Gracias por prestar Tanta atención A los detalles El in es una De las últimas O si no Decir la última Nada Se complace Más que haber Podido hacer Un diseño A vuestro gusto Mi señora Infernal Con esto Ya tenemos Todos los uniformes Renovados Gracias Genzo Te has portado Y encima Gratis Que es lo mejor La verdad Es que ahora Imponéis Cosa mala A ver Quién es el guapo Que se atreve A llevarnos la contraria Yo Están muy bien Hechos Genzo La verdad Que el del tío Este tampoco Es que sea Una maravilla Igual que el del líder Los que se meten contigo Por ser un friki De los ninjas Y las novelas De época No tiene perdón Puntito No, si al final Son un grupo De buleados Que bulea ahora Es como Vale, tío La senda del friki Es espinosa Y está plagada De Vicisitudes Más es imperioso Enfilarla Sin esperar Comprensión Por la plebe Genzo, colega Menudo discurso Motivacional Te acabas de marcar Sí, sí Motivacional La leche Bien dicho Yo creo que eres Un tío guay Anda que no Venga Pongámonos a entrenar A entrenar De cara A la operación Star Para algo Somos los jefes No podemos dejar Que ningún otro miembro Nos supere en fuerza De acuerdo Que te convienzo Nuestro arco De entrenamiento Ay, Dios mío ¡Ánimo! Me ha siempre Un arco de entrenamiento La verdad Que uno ha de hacer Traicionar su devoción Por la causa O honrar La ley Es código El código sagrado Y para honrarlo Me veo en la tesitura De haceros entrega De esto Es que habla raruno Y si habla raruno Yo leo raruno Ay, qué guay Esto de la Está guay Me ha gustado Tomad este Artificio También Os permitirá cubrir A vuestros adversarios De mugre Toma Lanza mugre La verdad es que no me esperaba Algo tan explícito Hostia, que lanzo basura Increíble El ataque preferido De Twitter Os llamabais caritas ¿Cierto? ¿No os guardo Animosidad? Pues os habéis batido En buen lead Y justo ha sido Y justo ha sido A la derrota Don Genzo ¿Qué camarada? Este chaval Está empeñado En venir a verte A toda costa Dice que Que tiene que hablar contigo Bueno Don Genzo Tenía bien escucharme Aunque sea un momentito Nunca me acuerdo Que tengo que darle, tío ¿A qué habéis venido? A darte las chapas Ya verás Ayudar a mi camarada Vaya por Dios Si seguís haciendo novillos Como hasta ahora Vais a terminar expulsado De la academia ¿No es un poco la idea Lo que quieren? Ojo Digamos que les importa Una mierda ¿Sabéis por qué Yo y otras víctimas Del acoso escolar Podemos ir finalmente A la academia? Adivina Es gracias a las acciones Del Team Star Y a vuestra Vuestra noble operación No puedo dejar Que expulsen A las personas Que han hecho tanto por mí Que bonito Lo lamento Pero vamos Yo creo que el Team Star Está creando más bullying Pero bueno Venga Es que aún no tenéis noticias De la Autoridad Suprema Que vamos Que es Es Casopea Pero vamos Hasta aquí No sabemos nada Desde aquel día Si la Autoridad Suprema Si la Autoridad Suprema No habría Team Star Y sin Team Star Nadie disfrutaría De una vida Escolástica Rebosantes De dicha Claro que sí tío Dilo Dilo más fuerte Dilo más fuerte Mi rey Hemos de seguir Custodiando las bases Hasta que la Autoridad Suprema Regrese Voto abríos Que tonto que eres Pues sí que tenéis En un pedestal Esa Autoridad Suprema Se puede saber quién es Eso es algo que desconozco Nunca hemos visto A la Autoridad Suprema En persona Perfectamente puede ser Una persona que se aprovecha De ellos Y se la suda No llegan a esa conclusión Es una persona recluida O antisocial Como afirma Muto propio Al igual que nosotros Diz que también fue presa Del yugo del acoso escolar Joder que no lo ha sido Alguna vez tío Guau que asco Eso es el bronze Pobre Pero el hecho de que Lo desconozca De que desconozcamos Su faz y nombre No cambia su condición De camarada Guau curioso Lo único que podemos Podemos facer Ahora Mesmo Es aguardar su regreso En las bases Es que a veces Sí no No estoy leyendo raro Lo pone así ¿No? Ay le veo sin que Aún así Recordad que tenéis A más gente Aparte del Team Star Don Genzo No olvidéis que Vos sois mi camarada Oh que bonito Me importa una mierda Muy grande esto tío Camarada Estoy en deuda con vos Acoso escolar Absentismo Me he acertado Me he acertado Un paso más allá Paso más al meollo De todo este asunto Pero ante todo Solo ahora puedo Darme cuenta De todo lo que han sufrido El motivo de sus acciones Vamos que no estás Haciendo tu trabajo Gilipollas Y los fuertes lazos Que han forjado Forjado los alumnos Me estoy muriendo Por dentro tío No sé por qué Me está atacando algo Ahora mismo Me avergüenzo De haber estado tan ciego Como para no verlo Vamos a decir Los gases mañaneros Re 10 Pensaba que el Team Star Era mi único Y bien Bien querido tesoro Puntito Ahora me doy cuenta De cuán errado Me hallaba Claro Solo te ha hecho falta Que te palice Bueno y tú me palizaras Antes a mí Ay que vergüenza No si es que tengo Un equipo de mierda Las cosas claras tío Tengo Es una mierda muy grande Tengo unas ganas De volver a mi equipo tío Sobre todo porque está Medio bien pensado No sé me gusta Me sentía cómodo con él Ya voy con esto Que me cago en la leche Que tengo Tengo No hay más que palos Que se me ponen Entre los pies Rotom tom Rotom tom Caritas He oído que Genzo Ya no lleva la medalla Star Símbolo de su condición de jefe Exácticamente Sospecho que Te la ha dado a ti ¿No? Exácticamente Soy el rey de los piratas Ya veo Si su cabecilla Dudo que el escuadrón Como se pronuncie Sobreviva Puntito Ay que me muero Es que llevo ya un buen rato Con la tontería Disculpa Tengo muchas cosas en la cabeza Y yo dentro Que tienen que salir Con esto ya solo Quedan dos bases en pie La operación Star Dash Va viento en popa Creo que es hora de revelarte El verdadero objetivo De la operación ¿Ah sí? ¿Me lo vas a decir? Se trata de derrotar A quien reunió A los cinco jefes Para crear el Team Star Ah o sea Que vas a por El supremo este Y manejarlo Desde las sombras La autoridad suprema ¿Y de quién coño Se trata tío? Tanto su verdadera identidad Como su paradero Son desconocidos Pero se sabe ¿A qué es la niña Esta de la mochila De... En fin Se sabe que esta figura Misteriosa Es quien lidera A los cinco jefes Si la derrotamos Y conseguimos Que declare La disolución Del Team Star Le pondríamos Le pondríamos De una vez Punto final A esta historia Punto Prefirí ir de incógnito Y no llamar la atención Así que ni siquiera Tiene una base Punto Pero una cosa es segura Una vez que todos Los jefes se retiren No tardarán en aparecer O sea que eso Será un súper enfrentamiento Es hora de dar De la recompensa prometida Te voy a cargar Unos puntos De liga En el móvil O sea Tengo tantos puntos Que la verdad Es que no necesito más Pero bueno Lo de desbloquearme Tez me viene Como po al culo Sinceramente Enseñales movimientos Fuertes a tus Pokémon Para poder seguir ayudándonos La encargada De abstencimiento Va de camino Y luego los materiales Que te da la tía esta Que quieras o no Esta yo creo que es la La mente suprema ¿Verdad? Tiene pinta Vaya cara Parece que acaba De tener una conversación Muy seria Solo un poquito Otra vez Que vas con un bocata Que la cosa No iba contigo Si es que ya Es que le vas provocando Si es que mira como vas Si es que vas provocando Ala ya está Ya pasó En algún momento La matará o algo Espero que si tío Es que no se encierre Y ponga ya finalmente Fin Caso viva También ha Ha mencionado alguna vez Que esa figura Que maneja los hilos Punto Creo el Team Star Y el origen De todo lo malo Que está pasando A lo mejor me sorprende Pero es que me da la sensación De que sea ya tío Si no la derrotamos Me quedaré sin tesoro Coño ¿Qué? Eh Ah Esto tu recompensa Eh Toma Antes de que se me olvide Las verdaderas intenciones Será perra Bueno pues Misión cumplida Pues nada Oye Ha sido un placer Me hace gracia Que tenga tantas físicas El Joder Pío la mochilita Caritas No dejes que te venza Te venzan No si Llegas tarde Pero bueno Eh Yo en realidad Soy súper poderosísimo Joder Volví entre los vividos Tío Y lo volví a derrotar O sea Que hay más ánimo Que eso Yo creo que nada Tío Pues nada Cortamos aquí Porque estoy súper cansado Y la verdad Que la siguiente Va a tener traca Porque no sé Para dónde hay que ir Así que nada Corto Espero que os haya gustado Nos vemos en la siguiente Chao 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 ¡Gracias!